El juez penal municipal envió a la cárcel a Carlos Enrique López Botero, alias Bolas, presunto integrante de la banda Los de la Cruz de este municipio. La Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor material de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o aporte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El hombre no se allanó a cargos. López Botero, alias Bolas, fue capturado por unidades de la Policía Nacional el pasado 4 de enero de 2019, cuando se desplazaba por una vía céntrica de Tuluá. El juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Buga había expedido una orden de captura en su contra. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad y una mujer en estado de embarazo. Durante el recaudo de evidencias en el material probatorio, la Fiscalía logró establecer la presunta responsabilidad de Carlos Enrique López en cuatro homicidios. El asesinato ocurrió en el año 2013 en la carrera 48 con calle 13, sector conocido como La Cuerera, donde murieron John Jairo Rivera Murillo y Blanca Rosa Henao. El ataque armado ocurrió en el año 2013 en la parte externa del puesto de salud del barrio La Cruz, donde fue asesinado por sicario Jonathan Marín Ortiz. El crimen ocurrió en el año 2016 detrás del puente elevado Villa La Marina, donde fue asesinado Julián Antonio Cerón Castro. El atentado ocurrió en el año 2017 en el parque principal del barrio La Santa Cruz, donde murió baleado Joanny Ortiz Sánchez. La Banda Los de la Cruz es una organización delincuencial que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, está dedicada al tráfico de drogas y homicidio selectivo en la modalidad de sicariato. El pasado 28 de noviembre de 2018, 13 presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y con este procedimiento judicial, la Fiscalía Seccional resolvió 17 homicidios ocurridos en Tuluá, entre ellos dos cometidos en el año 2013, uno en el 2014, cinco en el 2016, cinco en el 2017 y cuatro en el 2018.